Música Son esas cosas que te interesan o que tenés muy presentes Pero que no te das cuenta y que lo haces inconscientemente, viste Pero sí, totalmente Música Música Te miré en el club una y media No soy yo a tu lado, no eres ella Está bien si cambio, es mejor ahora No es dolor, solo es la hora Baila más, olvida que estoy Si me ves, no sabes quién soy Entre ron y tabaco, ya me sobra el despido No es más, con los ojos te lo digo No es más, con los ojos te lo digo Eres lo misma de ayer, solo así te puedo ver Y si eres otra yo no, no lo podría creer Yo sé que quieres joder, emborracharte con otros Pero si te acercas yo también Y si no pues yo tampoco Hoy sé que estuvo bien, verte desaparecer Darle un golpe a mi ego Hoy te veo cantar Soundtrack de ella y corté Siempre es un hasta luego Baila más, olvida que estoy Si me ves, no sabes quién soy Entre ron y tabaco, ya me sobra el despido No es más, con los ojos te lo digo No es más, con los ojos te lo digo Un verano atrás Lo hicimos tan mal Un verano atrás Estábamos bebiendo Un verano atrás Lo hicimos tan mal Un verano atrás Un verano atrás Estábamos viviendo Baila más, olvida que estoy Si me ves, no sabes quién soy Entre ron y tabaco, ya me sobra el despido Lo demás con los ojos te lo digo ¿Qué pasó princesa? Cuando me preguntan mi edad Me quito de 3 a 4 añotes ¿Sabes por qué princesa? Porque siempre les digo Que fueron los que perdí contigo Ponte pilas princesa